Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena Bajo una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas bellas que en el momento preciso Robarte un beso que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuánto te quiero Bajo una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas bellas que en el momento preciso Robarte un beso que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuánto te quiero Pequeña Echate pa' cá Echate pa' cá De mi recuerdo, desde ese instante yo sé